ok este es el área donde se renta ahora está en construcción la parte delante recuerdo vine hace muchos años bueno venía mucho subidas aquí pero ahora puedes subir por la parte de atrás vamos a subir ahí a ver qué tal nada señores estamos en la segunda planta formulario es sencillo tienes que registrarte allá en los tablets vienes aquí llegamos el primero así que no hay nadie tienes el mapita la renta por seis horas que es la máxima es de 110 dólares puedes comprar algunas cosas que va a comprar ahí hasta dinero y ya traemos algunas cosas la verdad traímos hasta repelente por si acaso entonces aquí vamos a buscar acá ok ya ya completamos ya la opción te da una registración te dan un ticket ese ticket bajas te dan entonces los dos equipos que necesitas que es chaleco zapavir y el remo que lo tienen aparte aquí vienes a esta área ahora y recoges el calla los muchachos ayudándote por aquí tienen más calle verdad que tienen bastantes opciones recuerdo que antes sólo tenían rack aquí con cada hora tienen bastante para eso antes yo recuerdo que no había calle era bien complicado entonces ahora vamos a ahora vamos al agua recuerda tienes que tener el chaleco no sólo por las reglas internas de los muchachos sino por la no sólo por las reglas de no sólo por las reglas internas del parque o del que te los rentas sino que tienes o sea sino que tienes una exigencia del estado de la florida que te exige que para andar en una embarcación como un calla ya tienes que tener el chaleco salvavidas en todo momento que acá esté navegando entonces cuando yo calla es bote sabes que compras una balsita en internet entonces vamos a ver vamos a ver esta posibilidad de que puede encontrar como alternativa si no tienes bote quieres probar un poco como es el tema el sámbar este es la opción vamos a vamos a vamos a dar una vuelta el bote lo dejamos en casa la la niña quería caer hoy y vamos con placer le estamos aniversario hermano nos vemos vamos a ver no será señores aquí estamos entonces nada señores ya salimos hoy no voy a trabajar ni nada la niña quería caer bueno mira que reme la niña amor no no pero duro aquí vamos el agua está hiper transparente súper súper transparente el agua esto es como un estero un lugar cerrado de mangle así que el agua se ve oscura por el tema del sol etcétera pero está bien transparente entonces ahí vamos a ir saliendo hacia afuera y te estoy dejando en el mapa para que veas por donde estamos navegando y entiendas es bien sencillo y fácil no hay no hay pérdida hasta esta área hay unas bollas por lo que estoy viendo que tiene prohibición de motor o sea no se puede aquí ningún motor con una embarcación con motor de esas bollas para acá imagino que para proteger si lo que te gusta es simplemente ir por unos canales etcétera para acá trae cantidad de canal aquí también te lo estoy dejando en el map cantidad de canales de mangle súper interesantes entonces para allá vamos estos edificios se ven aquí es la espalda del norte campo y aquí vamos a salir ahí ahora mismo a nunca me acuerdo esa isla como se llama san put creo que se llama esa isla algunos la llaman vierta en la tierra no se llama así pero pero nada por ahí vamos a estar pasando vamos a ir a hallover así que si quieres hacer ese tipo de aventuras no tienes bote y quieres ver si eso es lo que te gusta o no creo que esto también podría ser una alternativa entre otras muchas puede rentar bote puedes irte a un charter con alguien que haga charter etcétera vamos a a remar niña remar no te veo remando tú no quería caer a remar yo no voy a remar hoy no sé nada señores ya salimos la encenada por aquí está el helicóptero de la policía por aquí otro por allá al parecer pasó algo y veo que hay un dron volando ahí y el helicóptero le pasó bien cerca creo que el helicóptero lo que quiere es repetir de nuevo a ver si era un dron pero si es un dron está volando y arriba del es fallido espero que haya sacado bueno que tenga su respectiva licencia y que haya sacado permiso de volar en esa área tema es ese señores que esto es un helicóptero o algo así y bueno aquí vamos el gordito está en una competencia en un maratón está volado gordito dale despacio que nos volteamos bueno señores ya llegamos pues bien relajado cuando tratamos amor como 10 15 minutos no más que esto llegamos a la isla vamos ahora a estar un momento descansadito vamos a darle la vuelta a la isla y vamos a por el área del zumba abierto pero cuando levanten más el sol vamos a parar aquí un rato que es más no todos los otros nos vamos de la trampa entonces vamos a un rato por aquí y vamos ahora un rato para el zumba o sea puedes llegar aquí a la isla sin problemas miren cuánto para el bol cajas hay por ahí para acá o sea es bien sencillo bien fácil nos tomó llegar ahí como unos 10 minutos pero llevamos aquí casi una hora vamos a comer unos sándwiches nos tomamos unas bebidas y ahora vamos para el zumba vamos a ver ok señores ya pasamos para la parte de lo que vendría siendo el zumba de halover el antiguo zumba estaba aquí no hay botes porque estaba un poco más profundo el agua está miren estos señores miren eso super transparente esta agua siempre tengan en cuenta que esto es el intracostar o sea una vía marítima que va desde boston hasta hasta texas o sea entonces nada cruzarla es bien sencillo no tiene más de 50 pies de ancho velen que no venga ningún barco y la cruza entonces ya estamos el lado acá me gusta el zumba y ahora vamos a ir para estamos hablando ahora yo y la niña que es preferible venir en cada que en bote aquí porque como que no tienes que lidiar tanto con el bote a mí por lo general no me gusta mucho esta área que se pone un poco cargada de personas y estudiantes con el caja creía que no pero la verdad que es más fácil de lo que parece y nada aquí vamos vamos a ir a lo que estamos es bien impresionado es lo transparente que está el agua súper transparente y hasta langosta venda por aquí hoy está abriéndose la temporada de langosta el mini simpson pasó ya hace semana y media hoy se está abriendo la temporada miren para estos señores miren esta arena increíble hermanos vemos creo que es una buena oportunidad para que hagas esto si no tienes bote y estás pensando comprarte uno no por el bote sino por hacer este tipo de cosas bueno puedes venir aquí sin el bote y probar si es a ver si esto es lo que querías hermanos vemos vamos a que esto no se acaba esto ahora que empiece bien temprano la mañana son alrededor de las diez y media de la mañana así que estamos súper bien de tiempo tuvimos como una hora y en él en la isla y no nos ha tomado diez minutos llegar aquí estamos ahí es de hecho no estoy remando está remando la línea y ya estamos ya en el samba ya en parte minutos hermanos vemos va bien tranquilo el domingo está muy transparente el agua está muy limpia hay veces que vengo y está como un poco más sucia está súper limpia es una de las veces más limpia la he visto puede ser también la prudencia persona que no hay muchas 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 personas en esta agua y entonces nada aquí estamos aquí estamos dándole a supernitido esto usamos de ancla quiero enseñarles aquí lo usamos de ancla uno de los remos le das ahí como vibración él se va clavando y la verdad que está ahí trabajando súper bien tengo un poco es con el tema de los muchachones que están ahí que no les vaya a molestar la distancia pero si veo que les molesta me muevo un poco no hay problema con eso cómo se Miró la niña mira la niña Ceviche mixto, camarones con pulpito, con pescado, eso está sabroso el agua señores miren como está el agua, miren esto Increíble, super transparente, la verdad es una de las veces más transparente la he visto Oye, deja Ceviche, deja Ceviche ahí, deja Ceviche ahí, no está señores, ojalá que la cámara pudiera tener que inventar ahí una cosa Dolores, yo me recuerdo al principio del cine 3D, escuché una noticia de un cine que desprendía Dolores en Orlando, que fue, era creo el de la película esta del ogro, sí, sí, te acuerdas que estuvimos ahí, nos sentamos y no olía nada, pero antes desprendía olores y eso, era como un 5D o una cosa así, algo que querían inventar, pero qué va, no resultó para eso, pero ojalá, ojalá que pudieran sentir el sabor que tiene Ceviche, super recomendado muchachones, es Aquatic Flower, es una compañía que hay aquí y hemos visto varios barquitos, como tres barquitos de ellos, super recomendado hermanos, vemos Oye, la niña ahora fue a buscar comida señores, no tienes ni que traerte, si vienes en una experiencia como esta, no tienes que ni que traerte comida, si te recomiendo que traigas unas bebidas y eso, agua, cerveza, no sé lo que bebas, para que no te gastes tanto dinero, pero los precios están super buenos, estuvimos viendo, yo me pedí creo que fue unos camarones fritos, ahorita me comí ceviche increíble, exquisito, debería decir, 100% recomendado, el ceviche costó como 12 dólares, increíble estaba señores, los pavos dos veces hermanos, oye, no me pide que venga aquí en la hora, ¿ah? y es una vez acá, gracias hermanos, pues señores, me pedí un ceviche ahorita increíble, 12 dólares, me habrá costado, lo pago al doble, porque estaba exquisito, y bueno, eso fue un apetite, ya han pasado como unas dos horas desde eso, ahora la niña fue a comprar ya comida más seria, por ahí vienen, y yo me pedí unos camarones fritos, y creo que ella pidió unos tacos de camarones también, así que era marisco puro lo que estamos viendo aquí, los precios estaban super bien, creo que los tacos costaban como 14 dólares, creo que eran, y los camarones fritos como 14 también, o 15, o sea, super bien, me parece increíble para estar en el agua, así que lo veo muy bien, te lanzas al mercado, a comprar churrasco y te vas, y tienes que cocinarlo, etcétera, oh no, no me quieres el churrasco, que lo disfruto mucho hacerlo, no solo comérmelo, sino hacerlo, con la niña, en su día de calle, ¿estás disfrutándolo? pero tú también querías, sí, yo también, no, a ver, yo no quería, pero querías hacerlo conmigo, sí, por mi verano, pero ahora mismo no me arrepiento para nada, no me arrepiento para nada, estoy pasando un día sobre las expectativas, más de lo que esperaba, miren esta agua, señores, la verdad es que no había venido aquí hace año y algo, desde que dragaron, cuando dragaron ya no había venido más, y esto no tiene nada que ver con el samba, señores, súper recomendado, ¿estás decir? vamos a hacerlo, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer una fiestecita aquí, le voy a estar dejando un video sobre eso, como en unas tres semanas vamos a hacer aquí un encuentro, un encuentro para todos, todo el que me está viendo, o sea, todos los subscribers, como lo que hicimos en el y aquí, vamos a estarlo haciendo y mira aquí, mira, mira, mira con quién estoy, mira, con el Luca, entonces Luca, ahí para arriba, ahí, ahí, dile, hola, ¿viste pescado de abajo? el Luca ha estado haciendo snuggling 8 días, snuggling sin snuggle, eso, aquí está Jim, que tiene una compañía, Jim lo conocimos hoy, cuando estábamos agarrando un, el kayak, ayuda a muchachos con, con algunas deficiencias, nos encantó lo que estaba haciendo, snuggling de, niños especiales, niños especiales, con bicicleta, natación, etc. Jim ha estado en tiempo, en mi tierra, fue bolista en Cuba, es cubano, y aquí está su esposa, cabroso, Ana de Yesky, Ana de Yesky, y nada, aquí estábamos señores, le estamos pasando sabrosamente, Jim nos vio en la tierra sin conocernos, y nos dijo, oye, espérame, que como en 2 o 3 horas, hoy para ahí, mira, y sí, sí vino, aquí estamos, hermano, estamos señores, hermano, nos vemos. Pues nada, mi gente, aquí estamos, aquí seguimos, oye, hice una directa ahorita, y mira que se apareció por aquí, el Eddie que me vio, y dijo, ¿dónde tú estás? Y yo no sabía que él tenía Yesky, porque él tiene tremendo bote, aquí estuvimos en Islas Moradas con él, y nada, vinimos con el Yesky, con su esposa, y aquí, aquí estamos, aquí estamos, esto está, señores, el sol está bien candela, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Y aquí estamos, dándole un rato, como en una hora más o menos nos vamos, en el mar estamos, en el mar te veo. Pues nada, señores, ya nos vamos recogiendo, oye, nos pasamos, nos pasamos el tiempo, a ver, no nos pasamos el tiempo, el kayak, el kayak full day es hasta las 7 de la noche, pero ya son como las 5, y creíamos que a las 4 o 3 y ya con nos íbamos, pero qué va, la pasamos demasiado bien, y no nos queríamos ir. Entonces nada, ya vamos a ir recogiendo, me imagino que el viaje de regreso va a ser como la avenida, entre los 15, nunca más de 20 minutos me voy a pasar regresando, entonces nada, vamos para allá, vamos para allá, en el mar nos vemos. Oye, muchísimas gracias por ver el video, y suscríbete que es gratis, en el mar nos vemos. Pues nada, señores, el proceso de regreso ha sido extremadamente fácil, agarra para la izquierda, la tengo remando como una loca, para la izquierda, ¿tú sabes dónde te queda la izquierda? Dale eso al remo de la derecha, al remo de la derecha, ahí, el remo más duro, duro que voy a ti, dale, ahí, 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 eso, tilín. Pues nada, señores, aquí estamos, yo haciéndome el que no remove, pero él da un remo de loco, y ella haciéndose la que rema y no ha remado nada, pero, oye, no llegamos, señores, mira, además, nos vemos, no hemos navegado ni 5 minutos señores y ya cruzamos y ya estamos en el parque la avenida para acá nos tardamos como 15 parando en Lilita esto y lo otro pero en sí señor no te demoras ni 10 minutos súper recomendado esto superó mis expectativas la niña quería venir en calle literalmente superó mis expectativas se los recomiendo a todos señores vénganse y van al Zambar y te pasas un día en el Zambar por 110 dólares ok dos personas una pareja por 110 dólares creo que está súper bien eres dueño de de tu tiempo no dependes de un charter ni nada así claro que esto no es un barco pero no hubo quejas ninguna cero trajimos nuestras cervecitas nuestras cosas todo súper bien y la pasamos brutal ahí estaba la policía parando una gente señores toda esta área es de velocidad baja verdad que hemos visto mucha gente sobre todo en jet ski pasando rápido el Zambar estuvo tranquilo no tengo quejas ni una pero ahora sí cuando vinimos vimos como unos dos o tres jet ski ahí está la policía parando gente ya tú sabes hermanos vemos oye suscríbete que es geradín hermanos vemos entonces amor que tal la experiencia pues nada señores ya entramos en el canalito y aquí estamos nos tardamos como unos quedamos 15 minutos fácil 15 minutos y tremenda experiencia vuelvo y repito súper recomendado ninguna relación con estas personas aquí no conozco nadie aquí súper recomendado si no tienes bote si lo que quieres ver si esto al final vale la pena incluso si tienes bote yo tengo bote ahí está el bote en la casa puede ser una buena experiencia hermanos vemos chau chau